Si se quieren lavar la cara, háganlo bien, y nosotros por qué tenemos que estarle lavando la cara a los comandantes del FMLN, o a la oligarquía, o a los dueños de arena, si nosotros trabajamos para el pueblo, no para estar lavando la cara de los partidos de oposición. El diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo, en su intervención dijo que no está para responder ni cuidar intereses de grupos que gobernaron el país durante 30 años, observe el video hasta el final. Escuchar las valoraciones del pueblo, porque fácil es decir en este momento, miren, dediquémonos a ver el articulado, porque a mí no me interesa la corrupción del pasado, ahora, por 30 años los escuchamos a ellos, y ahora que le damos micrófono al pueblo, lo quieren callar. Lamentablemente, la asamblea legislativa ya no es finca de esos grupos de poder. Le guste o no el pueblo se va a expresar, y aquí están, y han dicho todo lo que tenían que decir. Y nosotros aquí estamos para eso, pues, si yo como diputado tengo mi voto, mi voz. Pero hay algo que debo resaltar, yo aquí no estoy para responderle ni cuidar intereses de esos grupos que gobernaron el país durante 30 años. A mí me eligió un pueblo, y estamos justamente en esa dinámica. Yo no sé, alguien aquí en esta comisión hoy por la mañana decía, es que en el tema de las AFP, todos salimos involucrados, me disculpan, pero a mí cuando estaban haciendo estos chanchullos, yo estudiando en la escuela o en el instituto estaba. En la última reforma del 2017, trabajando en una escuela estaba. No tuve nada que ver con los errores que se hayan cometido. Los va a pagar quien los tenga que pagar. Y que quede claro. Y si es que, miren, es fácil ese leguleyo que les encanta, porque como a la población la duerme, pero el pueblo no es ignorante tampoco. No, concentrémonos en lo técnico. Ah, muy bien, en su momento se va a concentrar en lo técnico. Hoy por hoy se debe de escuchar al pueblo. Y si el pueblo trae reclamos legítimos, porque le robaron, porque le mentieron, porque le mintieron, se escucha. Nos gusta o no. Es importante aprender también las lecciones del pasado. Lo que se tenga que corregir, se corrige. Miren, aquí hay algo bien, bien importante. Un movimiento que lleva por nombre No Más AFP, que nos ha dado su valoración del por qué en este momento no podemos eliminar las AFP. ¿En qué desfinanciaron el fondo? De 12 mil millones, 10 mil los han ocupado en lo que han querido. Y de liquidez tenemos 2 mil millones. ¿De dónde se va a pagar las pensiones después? Y es que yo creo que aquí, por lo menos la oposición no tiene que estarnos exigiendo ni pidiendo nada a los diputados de nuevas ideas. Pídanle perdón al pueblo porque ustedes son los causantes de este problema. Lo único que quisiera el pueblo salvadoreño es que le pidan perdón y que le regresen lo robado. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Es que es indignante. Miren, ayer en el municipio de Ciudad de Triunfo, Zulután, he recibido como a 30 personas. 10 de ellos me llevaron hablando con temas de AFP y los he escuchado. Y cada cual tiene cada caso de atrocidades que se han cometido. De gente que está aprisionada en un empleo y que no se puede jubilar por pensiones miserables. Que no ocasionamos, aclaro, ningún diputado de nuevas ideas. Porque cada quien debe de aprender a cargar con sus muertos. Y en un futuro, la población juzgará a cada uno de los diputados de nuevas ideas por lo que hicimos o dejamos de hacer. Como ha juzgado a la oposición en este momento. Hoy por hoy tenemos un modelo. Tenemos un sistema. Y debe de quedar claro. Porque es bonito querer callar a la comisión, querer callar al pueblo. Pero mandar a los voceros, a los medios, a engañar a la población. Allá se van a decir, miren, no es verdad de la pensión mínima de 400 dólares. Miren, le están ocultando los datos de las pensiones VIP. Si hay mecanismos, si ustedes mismos hicieron las leyes. Ahí están los instrumentos, están las instituciones. Vayan, solicítenlo, publiquenlo. Si se quieren lavar la cara, háganlo bien. Y nosotros, ¿por qué tenemos que estarle lavando la cara a los comandantes del FMLN? O a la oligarquía o a los dueños de arena? Si nosotros trabajamos para el pueblo, no para estar lavando la cara de los partidos de oposición. De verdad, hay que ser sensatos. Aquí, los ciudadanos vienen ante esta comisión a traer propuestas puntuales. Las vamos a valorar, las vamos a analizar. Como fracción, nosotros permanentemente estamos en reuniones. Casi todos los días nos reunimos. Antes, durante, estamos analizando. Hay muchas cosas que se van a cambiar. Como la propuesta que la diputada Calleja ya anunció, ya lo habíamos visualizado. Si hay una contradicción allí, o por lo menos no se entiende cómo se debería, o cómo el espíritu de la ley debería llevar, se va a cambiar en su momento. ¿Lo traen ellos también? Perfecto, hemos tomado nota. Yo aquí llevo los elementos que nos ha dado Roswell. Para nosotros valoramos eso. Y estamos pendientes también de todo lo que la población... Miren, yo, desde que hemos iniciado esta comisión, no me he cansado de recibir gente hablando del tema, hablando del tema. Estamos centrados en esto. Y reuniones privadas, aclaro, que llegan a mi despacho también, y allá los recibo. Para que no vayan a decir que son secretas, con el pueblo. ¿Verdad? Si eso no es delito. O sea, somos diputados y dentro de mis facultades está hacer las observaciones. Pero también, yo quiero aclararle a la población, que las decisiones que se tomen deben de llevar un sustento técnico y bien fundamentado. Porque a mí me parece, como ya se puso el ejemplo hoy en la mañana, la postura de un sindicalista de oposición que dijo, si de verdad quieren ayudar al pueblo, pongan pensiones de mil dólares. Comparto. O sea, ¿a quién no va a querer una pensión de mil dólares? ¿Es sostenible? No. No están los fondos. No tenemos el financiamiento. No se puede cumplir esa petición. Y probablemente él se va a enojar porque no vamos a cumplir esa petición. Hoy por hoy tenemos que ser realistas. Pero aclaro. ¿Tiene vigencia la solicitud de este movimiento? Si hoy, si hoy a través de esta reforma ponemos un candado para que ningún gobierno siga tomando los fondos de los trabajadores, probablemente en un momento llegaremos a tener la liquidez y la solvencia para acabar con las AFP. Pero en este momento no podemos y hay que ser bien sinceros con el pueblo. No se puede. El dinero está, pero en papeles, en bonos que se han emitido. O sea, lo que se puede rastrear. Otro podrá estar en otro país. Otros lo están disfrutando. Que es importante también que la población nos acompañe en este esfuerzo de reparar un sistema quebrado. Por supuesto que, como decía el diputado colega de Gana, a lo mejor toda la población espera desaparecer las AFP. ¿Ok? Aquí está el inicio. Esta reforma permitirá eso a largo plazo. Y un día, pues, si hay una correlación en la Asamblea Legislativa y las circunstancias lo permiten, pues se logrará. Pero hoy necesitamos darle una respuesta a ese pueblo trabajador. Y quiero poner, recalcar esto. Hoy justamente una colega docente me llamaba antes de comenzar la comisión en la mañana. Y me ponía su caso. 60 años de trabajo. Sacó el anticipo del 25%. No lo podía devolver. Tuvo que trabajar 5 años más. Se tenía que jubilar hoy en diciembre. Pero cuando va a las AFP le dicen, mire, no puede porque nos debe meses todavía. Tiene que trabajar ciertos meses. Estaba a punto de renunciar a su trabajo. Y no puede irse a jubilar. Gracias a Dios. Con esta reforma le solventamos. Y me decía ella su caso terrible. Con enfermedades degenerativas graves. Que no puede ya seguir en la escuela, pues. Y gracias a Dios a través de esta reforma les vamos a dar una salida digna. Eso es lo que destaco de escuchar al pueblo. Eso es lo importante. Porque aquí podemos decir lo que querramos. Pero allá la gente, después de esta reforma, cuando vea los beneficios, cuando al que le ofrecían 230 dólares de pensión, o 170, como han andado anunciando, reciba los 400 dólares de pensión mínima, eso es lo que nos importa. Eso. Aquí discursos van, discursos vienen, y podemos decir lo que querramos y sigamos toda la noche. Pero al pueblo no se le engaña. Porque tendrá que palpar una mejoría. 200 mil pensionados ya van a recibir una pensión, un incremento a su pensión, y los que se vayan pensionando, perdón, van a recibir también este 30% de aumento y los dejarán en mejores condiciones. Y al final ese es el acompañamiento, esa es la razón de ser de mi permanencia en esta comisión y de asegurar mi voto a una reforma que resuelva el problema que se ha generado. Así es que, por mi parte, a ustedes como movimiento agradecerles. Valoraremos, por supuesto, como fracción. Ya lo hemos determinado, que cada cosa que viene acá a la comisión lo analizamos y tomaremos las mejores decisiones en base a sus peticiones, en base también a la parte del gobierno, los análisis que ellos nos hacen y la información para poder, al final de cuentas, hacer un buen trabajo. Hoy inicia, a lo mejor, el camino a lo que ustedes buscan. Muchas gracias.